El acto del Día de la Constitución, celebrado en el Auditorio Felipe VI, organizado por el Ayuntamiento, resultó muy emotivo, con el homenaje a todas las profesoras de baile y el nombramiento de Félix Revuelta como hijo adoptivo. El evento se inició con la lectura de artículos de la Carta Magna por parte de alumnos del Instituto Monterroso. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria comuna e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Dos, las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y a la creación de centros docentes. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica. A continuación se entregaron 18 menciones especiales a todas las profesoras de baile que han enseñado en sus respectivas academias, tanto de titularidad municipal como particulares. Especialmente emotiva fue la entrega de la mención especial a Muriel Bárbara David Jones, que abrió la primera Academia de Estepona y por la que han pasado muchas de las actuales profesoras. Claudia Ramírez tomó la palabra y en nombre de todas sus compañeras agradeció este reconocimiento y destacó los valores que se transmiten a través de la danza. Nosotras no bailamos para demostrar nada, bailamos para parecer otra persona, bailamos para expresar esos sentimientos que no se pueden describir con palabras, pero que gracias a la música han cobrado un significado en nuestra vida. La danza no es solo un arte, es vida y pasión. En su discurso, el alcalde José María García Urbano recordó que el Ayuntamiento trabaja para transmitir los valores y mandatos constitucionales como el acceso a la vivienda, la solidaridad hacia los necesitados, la cultura, el derecho al trabajo y también el mandato de estabilidad presupuestaria en las administraciones públicas. Siguiendo el mandato constitucional, el Ayuntamiento desde el primer año que pudo tiene superávit presupuestario con esfuerzo, pero se consiguió. Y siguiendo el mandato constitucional, estamos garantizando, promoviendo el derecho a la vivienda, de manera que todas esas viviendas en alquiler social que tenía el Ayuntamiento está facilitando el acceso a la propiedad para las personas que las ocupan y de manera voluntaria quieren hacerlo. Otro de los momentos emotivos fue la entrega del nombramiento de hijo adoptivo de la villa al empresario Félix Revuelta, propietario de Naturhaus y del hotel Hell House Las Dunas. El alcalde destacó su españolidad ejemplar y la proyección que realiza de Estepona a través del primer hotel de salud de lujo. Y Félix Revuelta ha conseguido que en Estepona esté el hotel de salud de mayor calidad de toda España. Ha conseguido que el hotel Las Dunas, él es el propietario y lo ha convertido en un hotel de salud, como digo, el de mayor calidad de toda España, está en Estepona. Lo podía haber hecho en cualquier lugar, no digo de España, de Europa, del mundo, donde están sus empresas implantadas, pero ha elegido Estepona, nos ha elegido a nosotros. El empresario, que reside en la Costa del Sol desde hace años, mostró su compromiso con el turismo de calidad y agradeció esta distinción. Y tenemos que apostar por el turismo de calidad. Y este es un poco mi horizonte. Y yo, pues bueno, soy una persona que realmente, como hubiera dicho el señor alcalde, soy de muchos sitios, a partir de ahora me considero un esteponero más, y bueno, íbamos a hacer cosas todos juntos. El acto contó con las actuaciones de la violista Irina Yoncova, la banda municipal de música, y del cantante José Manuel Soto, que cerró el acto con el tema Soy Español. Soy Español, y lo digo con orgullo sincero, soy feliz cuando piso su suelo, mensajero de un canto de amor. Soy Español, heredero de Sancho y Quijote, Mi costumbre, que no me las toque, que no me las toque, son cositas que llevo muy dentro de mí, de mi corazón.